hola qué tal bienvenido una vez más al canal en el día de hoy te voy a presentar cómo instalar luces led en lo que es el porta placa de este vehículo también vamos a poner luz blanca en el interior si te interesa el contenido quédate conmigo toyota yaris modelo 2019 el que tengo en este momento entonces vamos a cambiarle lo que es estas luces que van aquí son amarillas las vamos a poner blancas es un método muy sencillo qué te parece si comenzamos para realizar este proyecto tienes dos maneras una es quitando despegando lo que es esta cubierta pero va con un adhesivo muy resistente pues si estás dispuesto a hacer eso entonces pues vas a tener que conseguir de posteriormente algún tipo de adhesivo fuerte como el que viene de fábrica o en su defecto puede ser el método que yo hago que considero es más sencillo aunque toma un poquito más de tiempo entonces lo que vamos a hacer es quitar todos estos clips que tienen lo que es esta cubierta de tu cajuela y eso es muy sencillo con este pico lo único que tienes que hacer es picarlo de en medio y así es como sale tenemos varios tenemos dos por aquí otro más aquí uno más de este lado y así consecutivamente que te parece que estamos todos aquí ya quitando lo que es el último y con eso concluimos todo lo que son los clips asegúrate de dejarlos en un lugar seguro para no perderlos y de esta manera de forma muy sencilla sale esta tapa y pues nada vamos a tener que meter la mano por aquí para poder sacar los focos mire aquí como podrás ver aquí está uno y aquí está el otro entonces lo único que tienes que hacer para quitarlos es torcer un poquito lo que es el socket del foco de esta manera y así es como salen estas pequeñas velas estas luces amarillas comúnmente ya como las conocemos o como las vemos en el vehículo entonces yo lo que voy a hacer es ponerle uno led te voy a mostrar los que yo tengo aquí como podrás ver estos son los focos que yo tengo estos son los led para esta operación esto es algo muy sencillo esto los puedes conseguir en amazon o en ebay sin ningún problema en el mercado libre cualquiera de esas aplicaciones que puedas comprar en línea para que sean económicos dicho esto yo ya puse aquí uno de los focos y pues nada antes de ponerlo de regreso así es como queda presentado primero que nada y antes de ponerlo de regreso en su posición original cerciórate que esté puesto de la forma correcta ya que a veces estos led algunos de ellos tienen un positivo y un negativo entonces si tú lo pusiste invertido no va a prender entonces para hacer eso hay que probarlo antes de ponerlo entonces lo que yo hago es voy a la cabina y prendo los cuartos del vehículo y regreso y me doy cuenta que está apagado todavía esto puede ser por la razón que te acabo de mencionar entonces lo que yo voy a hacer es simplemente invertirlo y mira aquí puedes ver claramente como ya aprendió entonces acuérdate que tienen una posición original estos leds y simplemente si te pasa esto que me acaba de suceder pues ya sabes qué hacer vamos a pasar se acaba de apagar y esto no es por el led se acaba de apagar porque el vehículo no está encendido y después de unos segundos y como podrás ver no prendes el vehículo se apaga todas las luces entonces pues bueno que no te extrañes si te suceden cualquiera de estas condiciones simplemente así es como funciona en el computador estos vehículos y estos leds en su defecto pues aquí ya tienes el resultado de cómo queda tu vehículo con luz blanca a partir de este momento y pues ya viste que es un proceso muy sencillo no te lleva más de diez minutos hacerlo lo que voy a hacer a continuación es ya poner lo que es la cubierta de regreso le voy a poner todos sus clips y ya que estamos encarregados le vamos a cambiar las luces a la cabina también que te parece no sin antes quiero mencionar cómo poner de regreso estos clips simplemente buscarse el orificio una vez que está puesto de esta manera lo único que haces es presionar y con eso queda listo así nos vamos a ir con todos y cada uno de ellos lo que resta del vehículo pues ya estamos aquí en la cabina lo primero que vamos a hacer para cambiar esta luz amarilla es apagarla y posteriormente con el mismo pico vas a tratar de buscar un soporte o que en las esquinas de preferencia simplemente vamos a quitar estas micas aquí yo ya más o menos quité una como podrás ver lo tienes que hacer con cuidado ya que si lo haces de una forma brusca puedes romperlas y pues definitivamente no queremos eso verdad entonces bueno qué te parece si me dejas quitar esta y mira aquí está como podrás ver tiene aquí dos plásticos que entran de esta manera ok y aquí puedes ver que tiene dos ganchos que se enganchan aquí y otro de esta manera entonces aquí maneja lo que es un resorte que es el que prende la luz y la apaga y aquí vamos a dejar que se enfríe un poco este foco para poder reemplazarlo por un led ahora ya que quitamos las dos micas ten cuidado a la hora de manipular estos focos trate de no usar metales ya que si creas un corto por juntar las dos terminales vas a fundir el fusible y después te vas a tener que poner a buscar cual fue el fusible que controla estas luces entonces de preferencia trata usar tus manos para quitar estos focos simplemente lo jalas lo que es el conector y así es como sale aquí mira tengo uno de los focos entonces voy a quitar este también y te voy a mostrar los que yo tengo para ponérselos a este vehículo estos son los que yo tengo para esta operación simplemente estos son a tu gusto a mí francamente me gusta que los coches iluminen fuerte en la noche ya que estas luces amarillas algunas veces no te sirven mucho algunas personas les gusta un poco más discreta la luz entonces pues bueno si este es el caso trata de conseguir leds que solamente tengan una fila de iluminación este como podrás ver tiene tres de cada lado y cuatro de forma vertical entonces pues bueno evidentemente esto va a iluminar bastante entonces pues bueno eso ya te lo dejo a tu criterio y a tu elección no tienen que ser necesariamente estos leds te repito esta es mi preferencia una forma muy sencilla para colocarlos de regreso simplemente jalas esta parte hacia arriba y presionas el led y lo mismo que con las luces de el porta placa antes de ponerlas las cubiertas de regreso cerciórate que los polos sean los indicados yo ya lo hice y aquí me puedo percatar de que las dos luces funcionan como debe de ser entonces lo que yo voy a hacer es simplemente poner las cubiertas de regreso acuérdate que cada una tiene su lado esta es la que va del lado del pasajero y va de esta manera y simplemente voy a presionar un poco hasta que escuches unos clics aquí ya se escuchó un lado y ahí está el otro y así es como queda aquí voy a poner el otro de la misma manera primero estas dos pequeñas pestañas que son las que descansan en lo que es la el marco de las luces y posteriormente presionas de una forma delicada no tienes que hacerlo con fuerza no tienes que hacerlo de una forma fuerte aquí vemos que ya quedó ahí tienes una tienes la otra y aquí tienes la iluminación completa qué te parece a mí me parece que se ve bastante bien pues nada estoy viendo que este vehículo no tiene luces en la parte trasera ya que es un vehículo muy compacto y pues con esto damos por finalizado el proyecto de este día sin más ni más espero te haya gustado este contenido amigo y ya sabes si te interesa este contenido puedes dejarle un like si te gustó y ya sabes tengo más vídeos que te pueden interesar de este y otros vehículos sin más por el momento que tengas bonito día hasta la próxima chao